Este es un gobierno humano que aquí estamos todos juntos haciendo la tarea para ayudar a todas las personas que han sido damnificadas por este frente frío número 11 y también por las lluvias provocadas por ETA. Quiero decirle a toda la gente que están pasando por este momento tan difícil, de urgencia, por estos fenómenos naturales, que no están solos. Vamos a seguir ayudando, que van a tener todo lo necesario para salir adelante y que desde aquí, desde la mesa de seguridad, les enviamos un abrazo fraternal, afectuoso, nos solidarizamos y también enviamos de todo corazón nuestro más sentido pésame a todas las familias que perdieron a sus seres queridos. Estamos con ustedes. Muchas gracias.